Vamos a ver la médula espinal. La médula espinal tiene sus astas anteriores, hasta anterior, hasta anterior. Voy a poner una asta lateral y astas posteriores. Estas posteriores. Oye, esta que es una médula horrible. Pero bueno, ahí está. Ahí está mi médula. Ahí está. En las columnas dorsales, las columnas dorsales, está gracilis y cunatus, gracilis en el centro, gracilis, y cunatus afuera. Cunatus, cunatus. Dijimos gracilis es para las extremidades inferiores y cunatus para las extremidades superiores. Entonces, bien, vamos a tener, voy a poner aquí un gracilis. Este es un gracilis y este es un cunatus. La innervación va a ser, primero, para gracilis tenemos acá la innervación sacral. Aquí, la lumbar y en cunatus, aquí, torácica y acá, cervical. Entonces, para ambos, vamos a ver los dos gracilis, pues tienen aquí lo más medial, es la innervación sacral. Luego, lumbar. Luego, en cunatus, lo torácico y hasta el final, lo sacral. Ahora, brazos afuera y piernas adentro. Aunque lo más adentro, pues va a ser lo sacral y lo más afuera va a ser lo cervical y esa porcunatus. Ok. Ahora, el tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal. Tenemos córtico espinal anterior. Y córtico espinal lateral. El tracto córtico espinal lateral va a estar por aquí. Por aquí van a estar bajando los axones de la motoneurona superior. Y aquí están. Este es córtico espinal anterior. Y este es el córtico espinal lateral. La diferencia es que estas fibras de la motoneurona superior no se decusan en la decusación de las pirámides que es en el bulborraquídeo. Esto lo vamos a ver en las vías más específico. Estas no se decusan. Estas sí se decusan. Son muy pocas las fibras que no se decusan. Y son las que están mediales. Las que inervan a los músculos centrales, a los músculos proximales. Estas para músculos proximales. Y estas para músculos distales. De hecho hay una enfermedad que es paraplegia espinal hereditaria o familiar. Que le da nada más al córtico espinal lateral. Entonces nada más afecta generalmente a las extremidades inferiores. O así. Y pues así es heredada familiar. Y se presenta con signos de motoneurona superior. Pues así abajo de la lesión o así. Igual y podría tener poquita parálisis plástica. O sea poquitos síntomas de motoneurona inferior. Pero es con predominio en las extremidades inferiores. Y nada más que está pegando al córtico espinal lateral. Y esto es lo que le diferencia de la. De la esfera lateral amiotrópica. Donde le pega pues a todo el tracto córtico espinal. Ok. Ahora como está. Aquí si hacemos un zoom. Aquí está. Este es el córtico espinal lateral. Como está la región. Vamos a tener. Acá va a ir cervical. Y acá va a ir sacral. Y entonces cervical. Cervical. Torácico. Lumbar. Sacral. Así. Aquí. Ahora. El espinotalámico. El espinotalámico. Igual tenemos espinotalámico lateral. Y anterior. Aquí está el espinotalámico. Espinotalámico lateral. Y acá está el anterior. El espinotalámico. Pues por aquí suben. Las. Las segundas. Las acciones de las segundas neuronas. El espinotalámico. Igual. Que como el cortico espinal. Así si hacemos un zoom. Tenemos. Lo sacral. Va. Afuera. Aquí va lo sacral. Y acá va lo. Cervical. Entonces cervical. 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 Torácico. Lumbar. Lumbar. Y sacral. Eso fue porque lo puse de este lado. Entonces. Cervical. Cervical. Torácico. Lumbar. Sacral. Acá. Sería igual. Cervical. Torácico. Lumbar. Sacral. Aquí. Cervical. Torácico. Lumbar. Sacral. Aquí. Para el cortico espinal. Es cervical. Torácico. Lumbar. Y sacral. Ok. Ahora. Tenemos. Tenemos. Aquí si hacemos un zoom. De nada más esta parte. Tenemos. áreas que corresponden a como son inervadas. Tenemos el área dorsal. Dorsal esta. Corresponde al área de la 1. A más o menos la 4. Tenemos el área ventral. Esta. Esta corresponde de la 8. A la 9. Igual y si también tenemos como. No bueno si como hasta la 9. Porque la 10. Es. La 10 es acá. Como cuando se une. Pues con la otra mitad de la 9. Y tenemos la zona intermedia. Que es. La 7. La zona intermedia va a ser la 7. Y está. Aquí. Pues intermedia. Entonces aquí tenemos. Área 1. 2. 3. 4. La 5 por acá. La 6. No ahorita no la estoy poniendo. 7. Acá. Y la 8. Como por acá. Y finalmente la 9. Que son la 5. Aquí está la 9. Y aquí está la 10. Ok. Tenemos división medial. División medial. Y división lateral. La división medial. Son las fibras. Que más mielina tiene. La división medial lleva. Proprecepción. Proprecepción. Y tacto fino. Tenemos. 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 Para prepercepción. Tenemos las fibras. 1. 1a. 1a. Y 1b. Estas. Son para los tendones. De goji. Y estas. Para los. Musoles. Spineas. Para los usos musculares. Que todo esto lo vamos a ver. En un video. Conos a detalle. Tenemos. Las fibras. Para tacto fino. Son las fibras. Dos. O las fibras. A. Beta. Estas fibras. De propriocepción. Son las que. Más. Milina. Tienen. Esa. Por si. La división medial. Tiene mucha milina. La que más. Es esta. Las de propriocepción. Estas. Estas. Fibras de propriocepción. Vienen. Aquí. A lo largo. Y pues. Vienen aquí. Nada más. En. No nada más. Aquí. En las astas. Posteriores. Sino. También. O sea. Aquí tenemos. El conglomerado. De la raíz posterior. Llega. Así. Y no nada más. Van a llegar. Aquí. A las. Astas posteriores. Donde estén. Como las columnas. Rosales. Así. Ramas de estas. Pues. Llegan a la columna. Rosales. Pero aquí. Llegan. Y van a ser sinapsis. En las. Astas anteriores. Y esto es lo que nos va a dar. En el reflejo. En el reflejo de. En el patelar. Y así. El metálico. Y todo eso. Que los vamos a ver más adelante. Pero. Es aquí. Y se pasan. Hasta las astas anteriores. Bueno. Ok. La siguiente. Es la división lateral. La división lateral. Tiene. Tiene. Dolor y temperatura. Aquí tenemos. Dolor. Agudo. Agudo. Como puntiagudo. Y. Temperatura. Fría. Estas van a ser. Las fibras. 3. Son las fibras. 3. Y. No. No tienen. Mielina. Tenemos. Ahora. Dolor. Dolor. Más. Crudo. Dolor. Presión. O dolor. Presivo. Y. Temperatura. Caliente. Estas son las fibras C. No milinizadas. Fibras C. O. Fibras 4. Y son no milinizadas. Cuando tenemos un número. En. Número arábigo. Estamos diciendo que eso. Es inervado hacia un músculo. La inervación finalmente. Va a terminar en inervación de un músculo. Cuando tenemos. El alfabeto. Por ejemplo. Fibras A. Beta. O si. Esto quiere decir que inerva. A receptores. Por ejemplo. La C. Inerva. Bueno. Entonces son fibras. Son terminaciones nerviosas libres. Pero. Lo que estoy diciendo es que no es. Al músculo. Entonces. Fibras 4. O fibras C. Y estas son para. Para dolor. Para dolor. Como presivo. Y temperatura caliente. Lo que estoy diciendo es que no es. Gracias.